Origen emocional de la bronquitis. ¿Por qué se genera realmente? ¿Cuál es la causa emocional que puede provocar en nosotros este trastorno? Y te voy a entregar tres herramientas al final para que puedas iniciar tu proceso de cambio, transformación y autorreparación. Así que vámonos con la intro y ya regresamos. Sergio Villamizar, conferencista, entrenador, miembro activo del team John Maxwell y maestro certificado de Chopra Center. La bronquitis es una de las enfermedades que posiblemente más personas haya podido captar. Esto quiere decir que en alguna época de nuestra vida los bronquios fueron un punto vulnerable. Muchas personas murieron de esta enfermedad y esto evolucionó y se convirtió casi que en una pandemia en algún momento. Y hoy te quiero explicar y te quiero ayudar a entender por qué los bronquios son tan importantes y qué representan para nosotros. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano de conectarse con la vida. En otros videos, cuando hemos hablado por ejemplo de los pulmones, estamos hablando claramente de que la respiración es el primer acto que nosotros experimentamos de manera consciente. Inhalamos y eso nos conecta con la vida. Y en el momento en el que tú renuncias a este plano, en el que trasciendas, lo último que vas a hacer es respirar. Por lo tanto, respirar es lo único que te acompaña a lo largo de toda tu vida material. Cuando nosotros nos conectamos con nuestra vida, existen una cantidad de factores que definen si realmente vamos a disfrutar de ella o no. Y todos estos factores son las experiencias. Nuestros bronquios representan a nivel emocional la capacidad de sentirnos amados, nuestra capacidad de ser aceptados por nuestro clan o por nuestra comunidad. Los bronquios me están diciendo que hay cosas en las que yo me estoy sintiendo cómodo o no. Cuando los seres humanos empezamos a tener problemas en los bronquios, es porque internamente no nos estamos sintiendo aceptados por nuestro entorno. Porque yo no siento que lo que estoy viviendo es lo que yo esperaba. Porque muy seguramente no creo ni siquiera en mis propias habilidades o cualidades y me estoy comparando con otras personas. Los bronquios representan a nivel emocional una debilidad mental con relación a nuestras capacidades. No me siento lo suficientemente bueno para afrontar la vida que llevo. Ahora, si tú estás teniendo episodios de bronquitis recurrentes y de pronto te ha pasado esto en algún momento, analiza qué pasó unos días antes, unas semanas antes, tal vez uno o dos meses antes de que apareciera esto y te vas a dar cuenta que hubo un cambio, te sentiste vulnerable, tal vez creíste que no ibas a lograr cumplir con esa meta que te habías propuesto. Es indispensable que para que fortalezcas esto, cambies la relación que tienes contigo misma o contigo mismo. Es indispensable que aprendas a hablarte lindo. Es muy importante que la relación que tienes con la vida mejore, que sientas que la vida te está premiando en vez de que la vida te está castigando. ¿Me entiendes esto? Mira, déjame los comentarios si esto está siendo suficientemente claro para ti. Este tipo de afecciones se generan mucho después de situaciones, por ejemplo, como la pérdida de algo, una ruptura amorosa. Puede llegar porque me siento que el proyecto que tenía y que inicié no va a dar los resultados que yo me imagino. Técnica número uno. Empieza a cambiar tu diálogo interno. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando tú te mires al espejo, date cuenta de lo valiosa que eres, de lo que has logrado y reconocete por las cosas que hasta ahora has alcanzado. Aunque suene un poco fuerte, ahora te garantizo que tienes y han logrado cosas que jamás imaginaste. Sin embargo, como te desvalorizas tanto, muy seguramente nunca has sacado el tiempo para reconocer por qué y de qué manera has llegado hasta donde estás. Así que cambia esa información. Técnica número dos. Utiliza darte obsequios físicos o emocionales que te llenen. Mira, es que a mí me encanta cada vez que hago algo bien recibir una recompensa. O sea, enséñale a tu cuerpo. Ojalá y preferiblemente que esa recompensa no sea de alimentos porque acuérdate que también cuando hablamos de obesidad en otro video, te explicaba que la obesidad es netamente emocional. Entonces, recompénsate con algo. ¿Qué te puede gustar? Salir a un lugar que te apasiona, ir a ver una película donde te sientes bien, estar con personas con las que te sientes cómodo, ir donde tu familia. Ese tipo de cosas, si te gustan, dátelas y permítete ese tiempo para ti. Y número tres. Reconecta esa relación que tienes con la vida. Y para eso necesitas buscar ayuda profesional o utilizar técnicas como la hipnosis o la reprogramación mental. A través de estas dos técnicas puedes llegar, si es el caso, a viente materno, poder recordar que fue esa emoción donde seguramente no te sentiste amado o rechazado. Tal vez fue en el momento del parto porque no tuviste un parto fácil y se complica. Y te voy a decir algo, el parto define mucho de los resultados que tenemos los adultos. Por eso no es lo mismo un niño que nace por cesárea que un niño que nace por parto normal. Y sabes una última cosa, importantísimo. Cuando logres identificar en qué momento tú compraste esa idea de que no eras lo suficientemente valioso, cambiar esa interpretación y lograrás un cambio en tu salud. Así que si esta información te agregó valor, te invito a que le des un me gusta, compartas este video, te suscribas al canal para que semanalmente recibas información de alto valor para tu vida. Un abrazo grande. Namasté. Un abrazo grande. Gracias.